Hey, how's it going YouTube? Good afternoon, good afternoon. Que dicen mi gente? Buenas tardes, buenas tardes. Este, pues el día de hoy tenemos a unos cuantos perritos de Mego, del perrito de nosotros que es hijo de Bonsai. Y tenemos un amigo que los vino a visitar ahorita, que él tiene dos perritos de Mego. Que él es el que tiene Mego ahorita en su casa. Georgia State Bullies, el papá de Hex, Mr. Damaso. I mean, he's here. Hey jefe, en español ahí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ah, pues tenemos dos perritos acá que vamos a... Ahorita los vamos a enseñar. A enseñar, sí, sí. Este, gusto saludarles. Pues vamos otra vez, venganse para acá, venganse para acá. Así, como mi padre decía, esa es Georgia State Bullies, el owner de Mego, el uno que Mego está en. Y ese es el padre de estos tres puppies que tenemos que mostraron en cámara. Y este es el primero. Es dos diferentes litros. Sí, dos diferentes litros. Y este es el único de este litro que tenemos disponible. Sí. Y vamos a poner ambos los padres en la pantalla. Mego y Mego. Mego y Mamo. Mego y Mamo. Mego y Mego. Mego y Mego. Mego y Mego. Mego pueden ver. Mego y Mego y Mego, Mego y Mego. Mego son Marinos que nosotros hemos en造ré ill Ihnen hmm. Mego y Mostr внутри. Mego y Mego hace agua. Mego. Mego y Mego. Este perro es de otra camada. Para contactar a este perro será diferente que los otros dos. Para contactar a este perro, vamos a poner el número. El número estará en la pantalla si quieres este. Y para los otros dos será un otro. Mira a este perro. Ok. Ya están dos diferentes camadas. Ahí van a estar los dos diferentes números. Pero no importa si me hablan a mí y no les contestarles. Si me hablan a mí, yo le dejo saber. Le paso la razón. Ok. Pues vamos a enseñar a los demás. Y luego ya los bajamos a que caminen para que los vean como están caminando. Cuérenlo. Mira a ese perro. ¡Woo! Increíble. Increíble. Mira. Full tail. Chocolate. Muy bien. Muy bien. ¡Woo! ¡Mmm! 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 Vamos con los otros. Ok. Ya estamos para atrás. Pues sí, vamos a enseñar el primero. Este es el machito. Está bien bonito, bien bonito. De verdad que el migo está produciendo bien bonito. Este. Y la perrita esa. La mamá de este creo que trae Bitcoin también. So. Fue. Loco Laro. Dizzy Devil. Bitcoin. ¿Y qué otro trae? Ah. ¿Qué otra cosa trae la perrita? Trae Pretty Boy también, ¿no? Esa es la que trae. Creo que trae Pretty Boy también, si no me equivoco. Este es el machito. Miren. Tiene bastante hueso. Ya está listo para irse. Como les digo. Les comento. Ya tiene su colita. Full tail. No puede ser chunk. Este es el machito número 2 aquí. Mira. Mira, hijo. Nada más que trae uñitas. Tiene mucho hueso. Realmente, no se acostumbran a la mesa. Es la primera vez que lo ponen a la mesa. Sí, jefe. Este. Pues sí, mi raza. Es la primera vez que lo ponen aquí. Pues. Se pone nervioso. Y me pone nervioso también a mí. Pero está bien gordito. No, no. Es que le han de comer un pollo diario. Miren. Bastante hueso. De verdad que el migo está produciendo. Bonitos perros. Y ya viene con las. Creo que lo van a llevar mañana. Saca las puntadas. Tiene pequeñitas. Pero, él viene con los huesos. Saca. ¿Cuántas vacunas tiene? Como dos, no? Sí, dos. Dos. So far, él tiene dos sets de saca. Ya sabes, seis semanas, nueve semanas. Pero, ¿cuánto tiene? Once semanas? Diez. El viernes cumple once. El diez va a tener once, sí. Mañana, mañana. No, no. Pasó mañana. Ok, friday. So, este friday está llegando. Creo que el pedro va a estar llegando por friday. Si es friday, va a estar llegando por mi. Si es friday, va a estar llegando por 11 semanas. El viernes cumple once semanas. Y el diez dice usted. El diez, dice usted. Es que día. Espera mi gente. No, no. Today es el 24. El 24. El 26. El 26. El 26. Ok, el 26. El 26. Claro, el 26. El 26 será llegando por 11 semanas. Este chico aquí. vamos a ver si se puede mantenerlo al arriba he's healthy, healthy, beautiful boy, beautiful color what color is this, like lilac, no? that's a lilac color, champaign lilac look at them elbows, man, he got a lot of bones man, good feet, good feet look at that, tight feet, tight feet that's what everybody wants but yeah, so we're going to be showing a female he was a male and a female, so this is the male, beautiful boy beautiful boy, so we're going to be showing the female alright, ahorita mi gente, vamos a enseñar la hembrita, que es el machito como les digo, si están interesados, va a estar el número aquí en la pantalla este, por favor, si no les contesta, testeenle porque también trabaja este, espero que comprendan y vamos con la hembrita so like my dad was just saying, the number to text for these two dogs right here this male and the female, will be on the screen right here if y'all are interested in either one of them and this is the only female available of this video this is the only female, she's white with the chocolate full tail, look at that, full tail beautiful, beautiful girl this is the chocolate chip esta blanquita esta va a estar bonita también la perrita esta va a estar bien bonita miren, esta bien bonita esta bonita bonito colorcito she comes with the ear crop already, healthy two sets of shots, no hard murmur she's good, good look at that feet good feet good tight feet look at that good feet so 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 que sabe de perros, nosotros miramos mucho como, yo les miro mucho las patas, la angulación cuando está paradita la perrita así si me entienden tiene buena top line como les digo, no está acostumbrada a estar en la mesa es la primera vez, pero gracias a Dios está haciéndolo muy bien, miren ahí y está gordita, así que la cámara no hace nada, pero ella es chunca así que vamos a mostrarles en la tierra, caminando para que ustedes puedan ver, no hay problemas no hay problemas, no hay problemas pues como les digo, mi gente si están interesados en uno de estos dos del machito del lilac boy, porque el otro, el primero es chocolate y ese viene de otra camada, el chiquito y estos vienen de otra camada también pues, dos camadas este, la mamá de estos es Lila también es Lila tricolor, ¿no? Lila try es color lila, tricolor la mamá y el papá es Migo que Junior va a ponerlos a fotos aquí de los de los padres ok, mi gente pues vamos a dejar para que miren ustedes que están caminando que todo está bien y muchas gracias por mirar el video y enjoy the rest of the video y que pasen buenas tardes ya el jefe no, no, no ahí estamos, ahí estamos mi gente sigan mirando uh, uh la interés ya la interés la interés es la mano con eso nos vas a olvidar es un pelín juguetona payaso ay cabrón ya le gusta a un hombre creo payaso agarra aquellos así jugando por eso están bien cuerpo atlético que dice que todo se parece así